Bueno, vamos a comenzar ahora con los temas que corresponden a la unidad 7 y esos temas están relacionados con la figura de Cristina de Pizán que cronológicamente es anterior a Nicolás de Cusa pero la unidad es posterior de alguna manera creemos que se puede encontrar en los textos de Cristina de Pizán y en particular en un pasaje que realmente atañe a nuestro curso una suerte de crítica a toda la tradición que venimos viendo de alguna manera así que vamos a presentar primero que nada la figura de Cristina en general sobre todo porque no es un tema que hasta ahora se haya dado en la historia de la filosofía medieval cosa que seguramente va a cambiar y para poder llegar al texto que nos incumbe que está en la obra más famosa de Cristina que es La ciudad de las damas entonces vamos ante todo con un powerpoint bien entonces Cristina como me se había adelantado es anterior a Nicolás de Cusa nace en 1364 Nicolás de Cusa nace en 1401 pero ya en la figura de Cristina de Pizán vemos anticipados o vemos representados varios de los temas o de las características que van a definir lo que se llama el humanismo y en el caso de Cristina todo esto es relacionado con la cuestión de género ella dedicó prácticamente no sé si toda su obra pero gran parte de su obra a eso esta figura que ustedes ven es Cristina de Pizán ella una de las características propias de Cristina es el hecho de haber supervisado en gran medida las ediciones de los manuscritos de su obra a veces incluso se supone que ella misma llegó a pasarlos en limpio o sea que contamos con su autógrafo pero además los manuscritos están iluminados y ella misma supervisó la confección de las miniaturas por ejemplo como esta ella es ella en su estudio y esta es más o menos la biografía nace en Venecia pero digamos se crió en la corte del rey de Francia y es la hija de este Tomaso de Pizano que fue astrólogo en la corte de Carlos V a los 15 años se casa con Etienne de Castel que era el notario real Etienne muere en 1390 y ella a los 95 años queda viuda el padre creo que ya había muerto y el padre les dejó no era un muy buen administrador de su fortuna y les dejó deudas a ella y a la madre y ella se encontró con tres hijos y la madre y se dedicó a escribir para ganarse la vida es de hecho el primer caso que se conoce de una mujer en Occidente que haya vivido digamos que haya tenido como profesión para la intelectual y la figura importante en el caso de la vida de Cristina es el padre de hecho de la madre sabemos nada y lo que sabemos del padre es la mayoría de las cosas que sabemos del padre las sabemos por Cristina misma por la obra de Cristina el padre de Cristina la acercó a la cultura la educó y aparentemente la madre quería que ella fuera educada así que el padre aparece por todas partes en la obra pero la madre no y cuando aparece esto lo vamos a ver no tiene un no queda muy bien pintada ahora vamos a ver eso el padre Tomaso de Apisano se educó estudió medicina en Bolonia y en el norte de Italia se da este clima hacia finales del siglo XIII en el siglo XIV que de alguna manera empieza a anticipar el humano y que está muy relacionado en estas universidades en las universidades por ejemplo de Bolonia que es la más antigua de todas y Padua está muy relacionada está muy relacionado con el averroísmo con la difusión del averroísmo lo que se llamaría el averroísmo latino ¿sí? en concreto en las facultades de artes del norte de Italia se estudiaba filosofía pero no con un ojo en en la teología como podría pasar en París sino más bien con un ojo en la medicina y esto obviamente hizo de la enseñanza filosófica en el norte de Italia una enseñanza bastante particular y en ese sentido bastante afín al averroísmo porque el averroísmo presenta esta visión muy afín a lo que nosotros digamos entendemos hoy en día por el pensamiento aristotélico una visión mucho más entrada en este mundo y no en una vida ulterior y no solo eso sino que además bajo el concepto bajo la bandera del averroísmo uno puede advertir que además cierta confianza en el progreso científico de la humanidad está esta idea que ustedes deben conocer acerca del intelecto agente y del intelecto material y esta noción por la que es famosa Robes que niega que haya una inmortalidad de cada individuo sino que más bien habría una inmortalidad del género humano el intelecto para decirlo más y pronto sería el mismo para todos y esa supervivencia específica garantizaría garantizaría un un progreso científico el progreso científico hay algunas figuras que marcan este clima intelectual del siglo XIV que es el siglo en el que nace Cristina y el siglo en el que el padre de Cristina que se retiran acá en la última en la lista estudia en Bolonia esta figura es la de Pietro Dávano de Padua que es médico astrólogo traduce Aristóteles y tiene esta teoría por la que sufrió un proceso progredido según la cual en realidad la resurrección sería una especie de digamos la gente se habría equivocado Jesús parecía muerto en realidad no es que después resucitó o sea es decir tenemos ahí un caso bien concreto una explicación científica o de carácter científico este que busca borrar todo tipo de de creencia en lo sobrenatural después tenemos esta figura de Checo Dascoli de Bolonia astrólogo que lo quemaron en la hoguera en 1327 y sobre este personaje habla Cristina ahora vamos a ver un pasaje muy interesante y después tenemos le puse ahí otros nombres de este humilidad cultural Ángelo de Arezzo Tadeo de Parma Mateo de Agubio son todos nombres que configuran una un ambiente si se quiere y también podemos mencionar ya en el siglo XIII a Dante en sus proyectos de la monarquía este Tomaso de Apisano estudia medicina y la medicina en esta época está un poco indisolublemente ligada a la astrología y a la astronomía distinguir entre astrología y astronomía no sé si es posible en este momento y fue luego profesor de astrología y de hecho fue como astrólogo que fue invitado después más adelante a la corte del rey de Francia pero en algún momento se muda antes de ir a Francia se muda a Venecia y en Venecia es que nace Cristina sobre este Checo d'Ascoli es interesante que sirve para pintar este ambiente pero la misma Cristina lo nombra y es este pasaje de la ciudad de las damas dice yo conozco el libro dice Cristina de otro autor italiano llamado Checo d'Ascoli originario creo yo de las marcas de Toscana que tiene un capítulo donde habla pestes de las mujeres es un lenguaje que sobrepasa lo imaginable y que ninguna persona sensata quisiera reproducir y el personaje de Razón hay en Cristina está la alegoría de la Razón igual que la habíamos visto en Margarita y que está es algo muy común en la literatura medieval por este tipo por este tipo de literatura el personaje de la Razón le responde no te extrañes hija que Checo d'Ascoli haya hablado mal de las mujeres porque aborrecía a todas y las odiaba su perversión le llevaba a intentar que todos los hombres compartieran su odio hacia ellas tuvo sin embargo su justo premio ya que pagó sus ultrajes con la muerte en la urea es interesante esto porque de alguna manera uno puede ver una continuidad entre estos arroistas y el humanismo y de alguna manera de ahí se puede proyectar a la modernidad y vamos a ver que la gran parte de las cosas que dice Cristina solo pueden digamos o realmente cobran un sentido si uno los ubica en este contexto pero acá ya se nos cruza otro problema que es el de la misoginia y este es el tema de Cristina entonces no importa que este Checo d'Ascoli haya sido de alguna manera un pensador más o menos libre de preocupaciones religiosas o que haya digamos se haya interesado más que nada en una investigación de carácter puramente científico y que por eso haya sido quemado en la hoguera lo que importa acá es que aún cuando este Checo d'Ascoli formaba parte de este movimiento o de este ambiente forma parte de un ambiente o de un movimiento mucho mayor que es el de la misoginia medieval y eso es lo que le interesa a Cristina bueno obviamente ella no piensa en la misoginia medieval piensa en la misoginia pero para nosotros es así hoy en día Cristina entonces se encuentra viuda a los 25 y empieza a escribir y se gana la vida escribiendo y lo primero que escribe son estas esta serie de baladas en las que adopta una figura que es la que uno esperaría ¿no? esta poesía es bastante característica ¿no? de este personaje ¿no? que solita estoy y sola quiero seguir solita me ha dejado mi dulce amigo solita sin compañera amo etcétera ¿no? es como esta imagen que ella construye de la pobrecita de la viuda que permitió transformarse en una escritora y ubicarse en un medio cultural como el giró y no ya como la hija del astrólogo del rey o consejero del rey ahora desde este personaje que aparece o que escucha digamos que nos aparece acá como creado a partir de esta poesía ella evoluciona hacia otro personaje que es el personaje más de la intelectual personaje más de la humanista y más de una filósofa y es interesante ver ese pasaje y todo tiene lugar más o menos en los años que van desde 1399 a 1405 en ese arco ella de alguna manera ingresa en el mundo de las letras en este mundo en el que se escribe principalmente en lengua vernácula ella escribe en francés lee latín sus fuentes son en gran parte hay fuentes latinas ya menciona Boesio es sabido que lea el sistema de Aquino que conoce el sistema de Aquino pero también sus fuentes son las de la producción que en este momento ya es muy grande de literatura en francés muchas de las obras famosas de la edad media del pensamiento latino de la edad media para este momento habían sido traducidos traducidos al francés por ejemplo la consolación de la filosofía y otros textos y esta es una de las primeras obras de ella y toda una primera parte del periodo de la producción de Cristina Pizana está centrada en la crítica de una obra muy famosa de la literatura francesa medieval y de la literatura medieval en general que es el Roman del Arroz que es una especie de alquía es una alegoría en la que se muestra a un amante que quiere conseguir una rosa que sería una mujer y digamos las las peripecias que que tiene que atravesar cuáles serían las virtudes que tiene que tener para tener etcétera y esta obra fue escrita en dos momentos por dos autores distintos y se transformó por una serie de comentarios que abundan en la obra en una especie de epítome de la misoginia medieval en donde se construye la imagen de la mujer a una imagen de la mujer que es muy parecida a la que construye la misoginia actualmente la de la mujer caprichosa la de sí la mujer caprichosa lasciva infiel variable voluble bueno y quería leerles este texto de Cristina por la presente afirmo que el hombre que difama ofende y dice cosas horribles sobre las mujeres tratando de devaluarlas sea una mujer a dos o en general obra en contra de la naturaleza y aunque aceptemos que hay algunas que son tontas o repletas de toda clase de vicio sin fe sin amor desleales dominantes perversas muy crueles inconstantes volubles furtivas engañadoras hay que desafiar por eso a todas y decir que ninguna vale nada cuando el elevado Dios creó y formó a los ángeles querubines serafines y arcángeles no hubo alguno de ellos que obraron de mala manera por esa razón hay que decir que todos son perversos este es el tema digamos que uno puede ver cómo crece a partir de acá y cómo evoluciona en algo que vamos a ver en qué edad les leo este otro pasaje y si alguien dice que está bien creer los libros escritos por hombres de gran reputación y saber que no se dejaron engañar por la mentira hablo de esos libros que muestran la progresión de las mujeres respondo que los que los han escrito lo único que querían era engañar a las mujeres tales hombres no tenían medida cada día querían nuevas mujeres dejando de lado la lealtad incluso para con las más hermosas pero si las mujeres son débiles y frívolas fáciles ingenuas e indecentes como creen algunos clérigos cómo es que estos hombres precisan tantas artimañas para conseguir lo que buscan es interesante una idea que aparece acá que después se transforma creo yo en la idea de la ciudad de las damas que es esta idea de que los hombres tratan de engañar a las mujeres esto después va a dar en esta idea que la siguiente que las mujeres terminan muchas veces Cristina lo lo ilustra poniéndose a ella en escena las mujeres terminan muchas veces dice Cristina comprando la imagen que los hombres dan de las mujeres sin o o o o mejor dicho creyendo más en la imagen que los hombres dan de las mujeres en la propia experiencia en lo que ellas conocen esta es la idea central vamos a ver del texto de las damas y que ya de alguna manera aparece anunciado en este pasaje bueno está este texto que es muy interesante es la una de las primeras ya producciones de ficción de Cristina que en muchos sentidos anticipa varios de los procedimientos de la ciudad de las damas es la pistola de la diosa Botea la diosa de la prudencia que se le presenta a Héctor el héroe de Troya y le cuenta una serie de historias y leyendas que de alguna manera contribuyen a crear un buen príncipe a generar un buen príncipe es un espejo de príncipes y es muy interesante este texto porque primero que nada ella acá ya ensaya esta serie de narraciones breves que después van a ser un poco como la moneda corriente de la ciudad de las damas y por otra parte se empieza a dar acá este juego entre imágenes y textos ella supervisa las imágenes que son que ilustran el texto y esto ahora muchos estudios muy bellos que analizan la producción de estas imágenes de acuerdo a los textos y como ella establece o estableció en las ediciones que hizo de esta obra de diálogo entre las imágenes y el texto y ya acá aparece algo interesante que es que ella en algunas imágenes ella se puso a sí misma esta es una de las ilustraciones del texto acá esta es la diosa Venus y estos son sus hijos y en un momento se le dice a Héctor que que no le entregue el corazón a la diosa Venus o sea que no se entregue completamente a a a a la belleza al amor digamos porque un gobernante no puede hacer o no debería hacer no debería rendirse a las pasiones este personaje que está acá el central la mujer que está justo debajo de la diosa Venus es Cristina misma esto lo sabemos por otros este por otros otras imágenes fíjense que el resto tiene el corazón en la mano y se lo ofrece a la diosa pero Cristina se queda con el corazón cerca del pecho celebra a la diosa pero el corazón se lo guarda acá se ve más claro con esto ella se se ha dicho que ella se presenta como una humanista digamos como hay que puede este pensar y y se aleja de de esta especie de estereotipo de la mujer pobrecita apasionada enamorada desdichada etcétera que es más bien el personaje que está construido en las primeras baladas que yo quise ilustrar con con esa balada que elegí después tenemos lo que se llama la querella de la rosa que es una discusión en particular que hubo en este momento en el que ella fue tomó parte acerca justamente del carácter o las virtudes literarias y o morales del romance del romance de la rosa ella en este texto se dirige a distintas autoridades eclesiásticas y en cuanto mujer en principio ella no tendría la autoridad o por lo menos se supone que no tiene la autoridad que tiene un clérigo alguien que estudió un varón y que encima además tiene rango eclesiástico para hablar de literatura y sin embargo ella señala no solo la 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 moral más o menos patética que deja el romance del arroz sino también incluso defectos literarios de orden literario y acá tienen algunos pasajes donde ella se dirige a algunas autoridades y pueden ver el tono podemos ver el tono usted me acusa a mí una mujer de necedad y presunción por usar corregir y reprochar a un maestro excelso y muy calificado y valioso tal como usted cree que es el autor de este libro por lo menos correctamente me exhorta a reflexionar y arrepentirme si desprecia mis razones debido a lo inadecuado de mis facultades que usted critica cuando me llama mujer apasionada quédese tranquilo no me siento increpada pues sé que hay y hubo vastas cantidades de mujeres excelentes y valiosas versadas en todas las virtudes a las que yo quiero parecerme más de lo que deseo todos los bienes que la fortuna puede darme en este texto ya parece estar digamos en noche toda la ciudad de las damas que va a ser precisamente traer o sea la idea de la ciudad de las damas es traer esta miríada de ejemplos de mujeres ejemplos históricos o oficios de mujeres que son un modelo de alguna manera de virtud y fíjense acá como precisamente ya se corre este personaje de la mujer apasionada que es un poco el personaje que se construye se viene construyendo toda la edad media que la edad media en realidad latina hereda de la literatura latina hay un verso de Ovidio famoso que es la mujer esa cosa variable frágil y variable tiene que ver con este estereotipo y una cosa que creo que mencionamos en uno de los encuentros sobre Viriúgena esta idea que parece en Agustín y que se remonta en última instancia a una tradición Ambrosio de Dlam Filón de Alejandría identifica a la mujer con los sentidos con el cuerpo y con los sentidos y al varón con el intelecto entonces la mujer es la que está al lado del placer de lo cambiante etcétera es como si uno dividiera digamos el mundo sensible el mundo inteligible y dijera bueno el mundo sensible es el ámbito de la mujer y el varón es el que piensa el que tiene constancia que es más cerca de la verdad etcétera y que por ende así como el intelecto tiene que gobernar al cuerpo porque el cuerpo es una especie de cosa desbocada ciega animal necesita que lo guíen bueno de esa manera el varón debe guiar a la mujer y todo eso lo que está construido o mejor dicho por esa base que es una base exegética metafísica está construido este estereotipo en la edad media de la mujer apasionada pero ya que insiste en minimizar mis juicios con sus ataques en contra de las mujeres le recuerdo que la punta de una pequeña daga puede desgarrar un gran saco y que una diminuta mosca puede atacar a un enorme león y ponerlo rápidamente en fuego mi respuesta final es oh varón engañado por una opinión suda podría responderle pero prefiero no hacerlo con insultos por más que usted se haya permitido acusarme de cosas desagradables o ensombrecido entendimiento o conocimiento inadvertido una simple ama de casa sostenida por la doctrina de la santa iglesia pudo advertir vuestro rol bueno esta es otra de las grandes obras de Cristina que es una especie de homenaje a la consolación de la filosofía de Boesia de Boesia y en esta obra aparece explícitamente este personaje de Cristina que en la epístola de la diosa Otea aparece iconográficamente acá aparece explícitamente y acá es donde ella empieza a poner en una serie de obras o empieza a ponerse como personaje central protagonista una serie de obras en donde la biografía su biografía se cruza con el tema de la obra fíjense Cristina o sea el personaje de Cristina se queja de la fortuna por la muerte de su esposo y cuenta como un día buscando refugio en el estudio está con un libro muy querido la consolación de la filosofía de Boesia cae en trance y se le aparece la civila de Kumas es interesante ¿no? porque está claramente ella viene de la tradición italiana la conoce la obra de Dante la conoce a Boccaccio la conoce la obra de Dante o sea que hay una especie de reproducción de la divina comedia pero no es Virgilio quien la lleva quien es su vida sino una mujer la civila de Kumas que es la que en la obra de Virgilio aparece también pero claramente ella necesita que la guía sea una mujer juntas realizan un largo viaje en busca de sabiduría para acabar con la guerra la corrupción y todos los males del mundo pasan por el paraíso y las esferas celestes y llegan a una corte presidida por la dama razón allí se discute acerca de quién debe gobernar el mutero y se concluye que debe ser elegido ese monarca ese emperador en Francia a Cristina se le encomienda llevar el mensaje es fantasía y en ese momento ella se despierta porque la madre toca la puerta es decir la madre corta este sueño que ella tiene y es de alguna manera como un símbolo de lo que la madre quiso hacer en vida de Cristina o lo que ella aparentemente sentía esta obra tiene ya un contexto político porque ya piense que pone a Francia como la la que finalmente va a decidir quién gobierna el universo y es una obra que está dedicada al rey de Francia esta es otra de las obras importantes de Cristina en esta época donde empieza a cobrar ya una forma muy precisa algo que después va a aparecer definitivamente en la ciudad de las damas que es el libro de la mutación de los cambios de la fortuna piense que el tema de alguna manera continúa con el tema de la obra de Boesio y acá se da una cosa muy interesante es un esta obra de alguna manera como una historia universal es una obra muy voluminosa pero que la edición moderna ocupa cuatro volúmenes y ella acá dice lo siguiente al principio pero para dar a entender mejor el fin de este proceso les diré quién soy la que habla la que de mujer de vino varón por la fortuna que así lo quiso me cambió el cuerpo y el rostro en un todo un hombre natural en todo un hombre natural si antes era una mujer ahora soy de hecho un hombre este es un pasaje que está muy analizado en la literatura secundaria ella entonces dice que al quedarse viuda al asumir la profesión de escritora de alguna manera de vino varón es una profesión de varón y es interesante esto porque vamos a ver que en el comienzo de la ciudad de las damas ella se presenta como mujer justamente ese es todo el problema y es que en el comienzo de la ciudad de las damas ella está en su estudio cuando comienza la obra está leyendo y en un momento deja dice los libros como más profundos más técnicos más difíciles y quiere entretenerse con un poco de literatura ligera y toma un libro que es una especie de de manual de misoginia así escrito como una sátira sobre las mujeres y eso un poco la desbasta como si le recordara que a pesar de que está jugando a ser hombre en ese mundo de la cultura que es el mundo de su padre es una mujer en la ciudad de las damas la madre también viene a interrumpirla cuando ella está estudiando entonces hay como uno podría mencionar o podría entender que hay una especie de un contraste entre este libro que es anterior a la ciudad de las damas y la ciudad de las damas en este libro de alguna manera ella cambia de género en la ciudad de las damas ella es mujer este es otro de los libros ya muy importantes inmediatamente anterior a la ciudad de las damas la visión de cristina que es directamente una suerte de autobiografía y fíjense estaba yo a la mitad de mi pericinaje cuando un día al anochecer me encontré muy fatigada y deseoso de refugio me encomendé al autor de todas las cosas y me metí en un lecho a descansar al poco tiempo aturdidos mis sentidos por la pesadad del sueño me alcanzó una visión una suerte de extraña profética señal yo no soy ni Nabucodonosor ni Sipión ni José pero los secretos del Todopoderoso no le son negados a los más ignorantes siempre aparecen variaciones en esta serie de obras sobre esta idea del sueño de la persona que tiene una visión o un sueño o una especie de trance que es más que nada como desarrollar ese momento inicial del libro de Boes de la consolación de la presencia en esta obra en la visión de Cristina se encuentra con varios personajes alegóricos uno de esos personajes es Francia que es esta Libra que de alguna manera le cuenta su historia y estos pasajes están sacados de algo que le dice esta Libra y algo que le dice este otro personaje naturaleza esta Libra le dice amiga a quien Dios y la naturaleza le han concedido el don de un amor por el estudio que excede el destino común de las mujeres prepara el pergamino el punzón y la tinta y escribe las palabras que salen de me seno pues quiero revelártelo todo y fíjense este texto de naturaleza llevaste dentro a tus niños soportaste gran dolor al parirlos ahora quiero que paras libros que conserven tu memoria para los príncipes de este mundo y la mantengan siempre brillante a estos niños los parirás desde tu memoria con alegría y placer a pesar del dolor y la fatiga hay acá a través de estas imágenes una superposición mucho más natural entre la figura de la escritora y la de la madre que es obviamente dentro de este tipo bueno que todavía continúa vigente es un clásico de la mujer apasionada por un lado y de la mujer que está destinada esencialmente a ser madre bueno llegamos entonces a el texto que nos interesa particularmente que es este el libro de la ciudad de las damas este texto también lo observamos en ediciones cuidadas por Cristina misma acá tenemos a ella dos momentos claves de la obra primero esta es Cristina que es la misma que antes se quedaba con el corazón y no se lo daba a la diosa Venus acá tenemos las tres damas que se le presentan no es como en la consolación de la filosofía que se presenta una sola sino que acá se presentan tres la razón la retut y la justicia y este esta es la ilustración de Cristina poniendo construyendo esta ciudad ideal que es la ciudad de las mujeres esta idea de la fortificación la razón le dice que es para que las mujeres estén a salvo a salvo de la de la misoginia de los hombres esta idea de la fortificación es una idea bastante común en la época porque piensen que Cristina toda su vida la vive durante la guerra de los cien años en esta obra vamos a ir adelantando estos ladrillos que el personaje ahí de la razón le ayuda a colocar a Cristina cada uno de esos ladrillos es la historia de una mujer una mujer que pagana o cristiana histórica o no de alguna manera es un símbolo y un ejemplo y una de las fuentes principales del libro de Cristina es este libro de Boccaccio que tiene 40 años digamos es anterior 40 años más o menos al libro de Cristina es el de Clárez Mulieribus las mujeres famosas célebres y son una serie de autobiografías que que escribe Boccaccio muy cortitas algunas muy buenas otras no tanto en donde se cuentan la historia de mujeres de la antigüedad legendarias o este históricas entre esas mujeres legendarias por ejemplo están las diosas y la idea de Boccaccio es una idea que responde a la misoginia en general si bien hay como una especie de interés por las mujeres la idea de que son mujeres es porque pucha a pesar de ser mujeres pudieron hacer tal o cual cosa que las hizo célebres sería como la idea que está detrás del libro y no hay en el libro historias o biografías de mujeres santas ¿sí? en el libro de Cristina sí y por otra parte Boccaccio no se ocupa del carácter moral de estas mujeres o sea se ocupa lo que le interesa es que sean famosas por algo para Cristina el sentido es que cada uno cada una de esas historias que se cuenta sea un ladrillo que construya esta ciudad de las damas por eso son damas y no mujeres también acá tienen por ejemplo una ilustración de la biografía de Zafo en el invito de Boccaccio Zafo es una poeta maravillosa desventurada porque este zángano no se dice que es lesbiana obviamente este zángano en lugar de quererla a ella la prefirió a otra mujer una gran parte del libro de Boccaccio pasa al libro de Cristina pero sin embargo el carácter en general es muy distinto y y además Cristina incluye en su obra en el tercer libro de su obra las biografías o los ejemplos de mujeres santas y esto también le da otro carácter a la obra porque justamente lo que ella quiere rescatar es las virtudes de las mujeres no importa si son cristianas o no bueno acá hay unos pasajes que es interesante que veamos juntos todos estos pasajes los tienen en Subidos al Campos una selección de textos entonces a Cristina se le presentan estas tres mujeres se le presenta la razón y la razón es la primera con la que ella habla y la razón tiene como como un objeto que la define un espejo y le dice ese espejo es esencial es el espejo en el que todos deberían mirarse y esto es muy interesante porque el personaje de la razón esto ya se habrá podido ver es enteramente positivo acá uno podría contrastar claramente el papel del personaje de razón en la obra de Margarita Porete y el papel del personaje de razón en la obra de Cristina de Pizán en el caso de la obra de Margarita simboliza de alguna manera el el pensamiento enquilosado las universidades del poder eclesiástico la razón en su sentido más torpe adormecida o el carácter de adormecido que tiene el ser humano y acá la razón en cambio ya es otra cosa es una aliada por ejemplo de las mujeres me viene a explicar a Cristina por qué ser mujer no es malo por qué los hombres que hablan mal de las mujeres básicamente porque tienen problemas sí porque no razonan la razón dice fíjense lo que dice la razón las razones que han llevado y aún siguen llevando a los hombres a acusar a mujeres son varias y numerosas algunos lo hicieron con buenas intenciones para volver a poner en el camino a hombres encaprichados con mujeres lascivas e impedir que rasen frecuentándolas para que todos los hombres reúyan la lujuria han condenado a las mujeres sin excepción Cristina ¿acaso no hicieron bien ya que sus intenciones eran buenas y como suele decirse por sus intenciones se juzga al hombre? es un error querida porque la ignorancia no sirve de excusa si te matasen con buenas intenciones habrían hecho bien es interesante van a ver cuando lean que el personaje de Cristina en el texto es el personaje de la mujer confundida o sea de la mujer que creyó la historia de los varones o sea que yo la compró la imagen de la mujer que venden los varones en la historia a través de la historia en los libros y por qué es así bueno esa historia está construida dice Cristina por hombres por eso y esto queda claro esto lo dice explícitamente por la razón construir la ciudad de las damas es escribir o sea es ingresar en ese mundo que aparentemente pertenece cien por cien a los varones fíjense esta parte más adelante del capítulo 11 Cristina pregunta razón por qué las mujeres están excluidas del sistema judicial puesta de razón si con esto se quiere pretender que las mujeres no son bastante inteligentes para estudiar derecho la experiencia demuestra lo contrario como veremos más adelante la historia ha dado muchas mujeres y en nuestro tiempo también se encuentran esto es importante no está hablando de 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 algo de alguna especie de pasado idílico la historia ha dado muchas mujeres que fueron grandes filósofas capaces de dominar unas disciplinas mucho más complejas sutiles y elevadas que el derecho escrito y los reglamentos escritos por los hombres si se quiere afirmar por otra parte que las mujeres no tienen ninguna disposición natural para la política y el ejercicio del poder podría citarte el ejemplo de muchas mujeres sustres que reinaron en el pasado y este es el punto central que viene a señalar la razón cuál es lo que dicen los varones es erróneo está equivocado porque la experiencia demuestra lo contrario y en esto es creo yo profundamente humanista piensen que es todo un tema en qué momento se empieza en el pensamiento medieval a dar mayor confianza a la propia experiencia por sobre la autoridad de alguna manera es como la definición de manual de la modernidad Nicolás de Cusa tiene ese texto sobre los experimentos de alguna manera eso siempre es como leído como un símbolo una prueba acaso de su modernidad bueno acá vamos a encontrar dicho eso de una manera explícita en este texto que estamos leyendo esta transformación de que importa más la experiencia que lo que digan los varones cobra este sentido que es el sentido de la obra esta experiencia es la historia misma la historia demuestra la realidad demuestra que no es así que hubo mujeres brillantes y virtuosas en cualquier disciplina acá les traje algunos ejemplos y este ejemplo en particular porque es un personaje que uno dirá bueno justo a Medea vino a poner en una historia de mujeres virtuosas como a todos los hijos en un arranque de pasión de celos bueno fíjense como aparece presentada Medea acá hija de Persea y Aetes rey de Cólquida era una mujer muy hermosa alta estatura y de cara agradable y por su saber sobrepasaba a todas conocía las propiedades de las hierbas y todas las medicinas que con ellas podían elaborarse ninguna artelera gracias a sus sortilegios cantando ciertos versos sabía turbar el aire y nublar el cielo hacer salir los vientos de las cuevas y de las más profundas cavernas mover tempestades y torbellinos detener los ríos para que no corriese preparar ponzoñas hacer surgir el fuego de cualquier cosa que eligiese que luego ardía como si nada fue gracias a sus encantamientos como Jasón conquistó el bello sino de oro una mujer admirable y fíjense como todas estas cualidades que más tarde en este mismo momento incluso podrían ser leídos como en el sentido de que Medea era una bruja esa es la imagen que ha quedado en Medea que ha totalmente borrada acá tenemos otro ejemplo que es este de Semirames Reina Asimia fíjense o sea estamos hablando de esta hablando de una mujer pagana de Medea también pero lo subrayo en este sentido porque ahora se va a decir algo explícitamente en relación con eso es verdad que algunos la han censurado por haberse desposado con el hijo que tuvo con su marido el rey mismo y con todo derecho podría sostenerse tal acusación si ella hubiera sido de nuestra religión aquello obedeció a dos razones la primera para que ninguna otra mujer llevara la corona del rey del imperio la segunda que ningún hombre le era parecido que ningún hombre le parecía digno de compartir su lecho ciertamente fue una falta grave pero algo excusable puesto que todavía no regían leyes escritas como entonces la gente no conocía otras leyes que las de naturaleza cada uno podía dejarse llevar del placer sin culpa si ella hubiese pensado si ella hubiese pensado que obraba mal y podía merecer algún reproche no cabe duda de que jamás hubiera actuado así porque tenía el corazón demasiado noble para llevar a cabo un acto indigno y deshonroso entonces se se casó con el hijo se comete este acto en el sexto uno de los grandes tabúes de occidente pero para Cristina bueno no sabía que estaba mal porque en ese momento la gente no sabía disfrutaba y seguro que si hubiera salido no lo hubiera hecho este es un texto que da muy bien cuenta del tono con el que están escritas todas las biografías estas son las cosas interesantes como ella describe reescribe la historia de estas mujeres de estos personajes y a la vez hace que de alguna manera la obra sea un poco aburrida porque uno sabe que siempre van a ser mujeres maravillosas pero en estos casos es muy interesante porque son mujeres que la tradición no presenta como no presentó ni presenta como maravillosas bueno después Cristina pudo escribir otras obras distintas obras y esta es una en particular me parece que es muy interesante porque hacia el final de su vida ella llegó ella estaba viva cuando Juana de Arco se transformó en Juana de Arco la historia de Juana de Arco digamos pasó de ser una figura pública hasta que la quemaron es una historia cortita hace un poquito menos de dos años y Cristina escribió este texto o sea que está muy interesante porque evidentemente si ella saca Cristina piensen que este texto debe ser del año en 1430 o sea 25 años después del texto de la ciudad de las damas ya Cristina es una mujer grande hace 70 años y escribe este texto bendito aquel que te creó Juana tú que has nacido en la obra propicia muchacha enviada por Dios en la que el Espíritu Santo vertió su bracia en la que hubo y hay noble abundancia de dones nunca la providencia te negó a quien podrá salvar la deuda que tenemos contigo he escuchado hablar de Esther de Judith de Dewar todas mujeres de gran valor a través de las cuales Dios liberó a su gente de la opresión y he escuchado hablar de otras mujeres de gran valía a través de las cuales él obró muchos milagros pero nunca obró tantos como a través de esta muchacha oh qué honor para el sexo femenino es perfectamente claro que Dios tiene especial cariño por él puesto que toda esa cruel que destruyó el reino entero ha sido ahora recobrado y asegurado por una mujer cosa que varones bien formados no pudieron hacer los traidores han sido ejecutados nadie lo pudiera creer es como es muy atractiva esta idea Cristina ya tiene 70 años alabando a esta chica de 17 eso es lo que ningún varón pudo hacer bueno y ahora esto de alguna manera es como una especie de de introducción y ahora podemos pasar al tema digamos que realmente nos ocupa que es el de la imagen del mago porque Cristina dice algo al respecto y es a propósito de eso que el texto está muy bien o va muy bien en el programa y antes de pasar a eso quería leerles algunos textos que hasta ahora no leímos que son estos textos de la suma teológica por ejemplo este a diferencia de ser la mujer está sometida por naturaleza y este otro que este y el siguiente que son muy interesantes y me va a dar por qué por cosas que después va a decir Cristina debe amar el hombre más a la madre que lo que en términos absolutos debe ser más amado el padre que la madre dado que el padre y la madre son amados como principio del origen natural pues bien el padre es un principio de modo más excelente que la madre por serlo como principio activo y la madre lo es como principio pasivo y material en consecuencia y hablando en absoluto debe ser más amado el padre y este textito la imagen de Dios se encuentra o no se encuentra en cualquier es decir en cualquier ser humano en principio tanto el varón tanto en el varón como en la mujer se encuentra la imagen de Dios en cuanto a aquello en lo que principalmente consiste la errática de la imagen a saber encuentra la naturaleza intelectual o sea reconoce que en teoría la naturaleza intelectual está presente en el varón y en la mujer pero en cuanto a algo secundario la imagen de Dios se encuentra en el varón y en ese sentido no se encuentra en la mujer en efecto el hombre es principio y fin de la mujer como Dios es principio y fin de toda criatura es interesante porque en la práctica todos los autores tienen que aceptar por el texto bíblico que es el ser humano que crea imagen y semejanza pero en la práctica eso nos parece haberse reflejado en la realidad histórica de la mujer que era más bien considerada como un niño se suponía que era alguien que debía ser que debía tener un tutor es el texto latino después lo pueden ver y el texto en particular con esto ya vamos terminando sobre el que me quise entrar es este del capítulo 9 el capítulo se titula así de cómo Cristina cavó la tierra es decir de las preguntas que hizo a razón y de las respuestas de esta última este diálogo entonces entre Cristina y el personaje este de la razón la dama razón conozco otro púsculo en latín llamado los cetos de las mujeres que sostiene que las mujeres padecen grandes defectos en sus funciones corporales y esto también es un clásico de la misoginia medieval de la misoginia científica de los médicos razón la experiencia de tu propio cuerpo nos dispensará de otras pruebas ese libro es un puro disparate una verdadera antología de la mentira y para quien lo haya leído queda bien claro que no encierra ninguna verdad fíjense que acá aparece explícitamente esta idea la experiencia y no solo la experiencia del propio cuerpo esa es la piedra de toque razón como las mujeres pueden saber por su propia experiencia corporal algunas cosas de este libro no tienen más fundamento que la estupidez por lo que se puede deducir que otros puntos son otras tantas patentes mentiras piensen que los únicos que podían asistir a las universidades son los varones eran los varones los únicos que podían ser médicos entonces oficialmente eran los varones profesionalmente son los que podían escribir libros y en esos libros y en esos libros de medicina se habla del cuerpo de las mujeres las mujeres a los unos no podían hay mujeres médicas tenemos como noticia de tradición no podría hablar de la trota la misma Hildegarda de Wingen pero siempre son conocimientos basados en algún tipo de técnica o de experiencia una tradición oral no son gente que haya estudiado se supone oficialmente y seguro no en una universidad en el momento que se fundan las universidades me acuerdo dama mía que el autor sigue diciendo que naturaleza se avergüenza de haber hecho una obra tan imperfecta como es el cuerpo femenino piensen que todo esto deriva de Aristóteles o sea la idea esta que ingresa reingresa en Occidente cuando ingresa la obra de Aristóteles cuando ingresa la obra de Aristóteles esta idea bien característica de Aristóteles según la cual la mujer es un varón imperfecto es un varón que le faltó cinco minutos de horno fíjense la respuesta de razón Dios tuvo en su pensamiento eterno la idea del hombre y de la mujer cuando tuvo esa cara a Adán del limo de la tierra en el campo de Damasco así lo hizo y llevó hasta el paraíso terrenal que era y sigue siendo el sitio más hermoso de este mundo allí lo dejó dormido y formó el cuerpo de la mujer con una de sus costillas para significar que ella debía permanecer a su lado como su compañera no estar a sus pies como una esclava y que él habría de quererla como a su propia carne si el soberano obrero no se avergonzó creando el cuerpo femenino ¿por qué naturaleza habría de avergonzarse? decir esto es el colmo de la necedad y además ¿cómo fue formada la mujer? no sé si te das cuenta de que fue formada a la imagen de Dios ¿cómo puede haber lenguas que renieguen de la impronta tan noble? sin embargo hay locos que creen cuando oyen decir que Dios hizo al hombre a su imagen que se trata del cuerpo físico es decir que hizo al varón a su imagen es interesantísimo ¿no? porque ella parte del texto bíblico razón le señala el texto dice que la mujer en cuanto a ser humano fue creada a la imagen de Dios pero hay algunos locos algunos tontos que creen que no que que entienden ese texto de una manera física no puede decir bueno el texto que leímos de Tomás de Aquino hace esta diferencia ¿no? bueno en teoría ¿no? en primer momento bueno en cuanto a la ratio sí el ser humano recibe la naturaleza intelectual pero en la práctica el varón es el principio y el fin de la mujer como Dios es el principio y el fin de la creación y en ese sentido este texto de alguna manera podría estar tocando eso y podría estar tocando en realidad varias de las cosas que vimos en el curso o sea varias de las cosas que se dijeron entonces está como esta duplicidad este doble discurso si quieren ¿entre qué? en teoría todos todos estamos en imagen de semejanza pero en la práctica en la práctica están estos locos que ¿qué es lo que creen? que en realidad ¿qué es lo que está hecho? a imagen y semejanza de de Dios el cuerpo del varón entonces finalmente como si Cristina estuviera diciendo o la razón estuviera diciendo finalmente con su cultura para ellos la ratio de la imagen reside en el pito nada más falso ya que Dios aún no había tomado cuerpo humano al contrario se trata del alma reflejo de la imagen divina y esta alma en verdad Dios la creó tan buena y noble idéntica en el cuerpo del varón de la mujer y del varón bueno con eso terminamos el recorrido por el pensamiento de Cristina de Pizán tienen la selección de textos en el que se las recomiendo tienen alguna bibliografía secundaria también en el campus en castellano pero si no podemos leer más cosas en otros idiomas y sería interesante que lean bien el principio del libro y ver cómo se llega a todo esto este mensaje es realmente atañe a nuestro tema como pudieron ver pero pero es muy interesante el libro en general y es una autora que en realidad es difícil de abordar porque bueno en castellano está traducido este libro en la ciudad de las damas y algunas baladas los otros libros hasta ahora creo que no están traducidos incluso los originales son difíciles porque no hay visiones críticas de todos los textos así que es una autora que está está siendo descubierta está siendo estudiada y que claramente tiene me parece mucho para decir y tiene mucho para decir también desde otro lugar distinto sobre el tema de nuestro curso bueno sin más entonces con placer también Gracias.